¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? Jesús ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? Jesús Jesús, no es Jesús ¿Cuál es? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿Cuál se te ocurre? José, no sé ¿José? ¿Por qué José? Sobre todo está en la Biblia, sí, pues, y los videos que he visto y todo referente a eso de la... ¿Cómo se llama? El nacimiento de Jesús y todo Que después a mis hijos también se han hecho ese papel O sea, el verdadero nombre de Jesús, ¿cuál sería? José Nazareno, no sé José Nazareno No sé, perdón, Jesús es Nazareno Pero... Se llama porque mi hijo dice que se llama José, no sé Sí, ahí no puede también ser Amiga, ¿cuál es el verdadero nombre de Jesús? Ya estamos diciendo, pues, obviamente, mirenla Ya estamos diciendo ¿Cuál dice usted, José Nazareno? No, 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 Cristo 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 Niña, acá tengo, acá tengo Entonces se queda con Cristo No, pues, nosotros decimos porque la vida dice Cristo, pues ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? A ver si no ¿Cuál cree que sea? Solamente lo creo por Jesús, no más que se dice ¿Cree que el verdadero nombre de Jesús es Jesús? Así estaba en la Biblia, pero no sé Que está en la Biblia O sea, el verdadero nombre de Jesús, entonces, ¿cuál es? No lo sé No lo sé No lo sé ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? Jesús Jesús ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús, madre? Jesús Jesús también No es Jesús No es Jesús, es otro nombre Yo lo conozco por Jesús ¿Usted solo cree que es Jesús? Sí ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? Jehová Jehová Amiga, ¿cuál es el verdadero nombre de Jesús? Jehová también Jehová también Jehová No es Jehová, ¿eh? Jehová No sé Amiga, ¿cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? No, pero ¿usted qué piensa? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? Claro Jesús mismo Jesús No es Jesús No No ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? No sabe ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿Pero cuál crees que sea? Tú Jesús mismo ¿Seguro? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? Un día tan duro, usted estaba vivo, pero cómo comencé a vivir ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? ¿Cuál? Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, ¿segura? No, usted, usted lo está diciendo A ver, usted, usted, usted piense por usted mismo, mire ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? Mira, si me dice el verdadero nombre de Jesús, le pagamos lo que está arreglando Si, es lo eres ¿Esísimo, no? ¿Esísimo? ¿Esísimo? ¡Gracias!